Y hablemos de Cristiano Ronaldo, si califican la dupla Karim Benzema a Cristiano Ronaldo como una de las más grandes que han pasado por el Real Madrid, si recientemente se cumplieron 200 partidos de Real Madrid sin Cristiano Ronaldo y muchos medios de comunicación han analizado profundamente lo que fue la pareja Karim y Cristiano en el terreno de juego. Karim Benzema se ha convertido en el hombre del momento luego del tremendo hat-trick marcado en el Santiago Bernabéu para dejar tendidos en el terreno de juego al Paris Saint Germain quien fue eliminado de la Champions League. Expertos aseguran que Cristiano Ronaldo y Karim Benzema se ayudaban mutuamente y que lograron forjar grandes cosas en uno de los mejores clubes del mundo conocido como el Real Madrid. ¡Madre mía! Sin lugar a dudas, Benzema y Cristiano, una de las sociedades únicas que se entiende mejor por separado. ¡Madre mía! Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, dos de los grandes delanteros del Real Madrid que juntos lograron forjar grandes cosas, lograron ganar Champions y mucho más. Tal y como lo apunta por aquí B-Zoccer, cuando se cumplen 200 partidos de Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, B-Zoccer Pro analiza su relación con el hombre del momento, Karim Benzema, cómo fue su sociedad juntos y sobre todo, cómo les ha ido por separado. Y es que sus cifras en los últimos cuatro años ayudan, sí, a entender su nueve temporadas en el Santiago Bernabéu. ¡Madre mía! Todos sabemos, los seguidores del mundo del fútbol, lo que fue esta gran pareja para el Santiago Bernabéu, un Karim Benzema, un Cristiano Ronaldo como delanteros, como se entendían los grandes goles que hicieron juntos. Y hoy en día Karim Benzema continúa brillando en el Santiago Bernabéu. Sin lugar a dudas, un partido para recordar, un partido para la historia, lo que fue ante el Paris Saint Germain, un hat-trick que dejó eliminado y fuera de la Champions a uno de los clubes que más prometía este año, el Paris Saint Germain. Sí, principalmente por la llegada de Messi, formando ese triángulo delantero conocido como Kylian Mbappé, Neymar y Leo Messi. Grande Karim, enhorabuena. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video.